Quiero habitar en tu intimidad Quiero habitar en tu intimidad Y todo lo que crees que te voy a ensalzar De tu presencia en tu intimidad Yo no voy a mi tumba y no quiero llegar No voy a llegar No voy a estar en mi lugar Yo no voy a mi lugar Yo no quiero llegar No voy a quedar Y quiero habitar en tu intimidad Quiero habitar en tu intimidad Y todo lo que crees que te voy a encontrar Y quiero habitar en tu intimidad Y todo lo que crees que te voy a encontrar Yo no voy a estar en mi lugar Y todo lo que crees que te voy a encontrar Y todo lo que crees que te voy a encontrar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!